Tu número en un papel, recuerdos de una canción Tardes pretendiendo ver televisión Primero siente la piel y luego lo siente el corazón Por tirar tu calle me hace ver que recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró, pero estoy amando porque muero por saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Moría de ganas de escuchar tu voz, se siente igual, nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 Donde dejamos el primer amor, con 16 todo cambió Recuerdo por qué me enamoré, recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó porque se acabó Se acabó Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones Hoy te encuentro a escondida en más de quince canciones ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber Si sigues siendo cartagena de vacaciones Si todavía le tienes miedo a los aviones ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Yo moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual, nada ha cambiado ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el quinientos seis ¿Dónde dejamos el primer amor? Con diez y seis Todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó por qué Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó